Vamos a empezar con los blancos, les voy a aventar los blancos No sean montones, tranquila Bueno, primero les voy a contar Llega un chavo a la casa de Pinocho, va y toca ¡Tan, tan, tan! Le dice Pinocho, ¿Quién es? Dice, ¿Está ahí el peto? Sí, me acabo de petar Gracias por los aplausos Dice que nosotros los artistas comemos de los aplausos Por eso me ven así todo flaco Bueno, ahora les voy a contar, ¿Cuál es el de Pepito? ¿Ustedes saben qué va a ser Pepito de grande? Don Pepe Don Pepe Le voy a contar, estaba la niña ciega Le dice su mamá, ¡Mija! Era una niña cieguita Dice, ¡Mija! Si tira la sopa, vas a ver Que tira la sopa ¡Pues ya bien! ¡Bravo! Oye el perro Lleva un chavo con su perro de alma está por la calle Y luego lo para un señor ¡Ey! Amigo ¿Qué te pasó? Pinche raza, ¿Te pintó el perro qué, güey? ¿Con lata o qué? Dice, no, güey, así es la raza Ese pinche raza mamona, va No, 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 no No, 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 no Me